Yo les quiero compartir que también he tenido la oportunidad de leer a estos dos escritores. Leí a Mario Molina, leí el primer libro que conocí de Mario Molina, es el de los cuentos de la Chibéjit, y pues quedé fascinado con esos cuentos. Y tuve la oportunidad de leer hace poco el libro de Pancho Culebro y los Nahuales de Tierra Azul. Igual, pues es un trabajo muy interesante, ¿no? Siento que de repente denuncia todas estas problemáticas sociales que viven en nuestras comunidades, ¿no? Y todas las consecuencias de los desplazamientos, ¿no? De la migración. Y pues creo que es bastante, es muy valiosa la obra de Mario Molina. Y también leí hace unos años a Javier Castellanos, leí los cantares de los vientos primerizos. Creo que ese es Huilache... Algo así. Es que yo no sé leer en ron, yo soy Shriza. Yo soy Zapoteca, entonces quiero confesar que yo los leí en español. Yo leí a Mario Molina en español, yo leí a Javier Castellanos en español. Y también, esta es una de mis preocupaciones con la literatura en lenguas indígenas o con los escritores en lenguas indígenas. Y ya lo he manifestado en otras sesiones del seminario. De repente creo que la promoción de la literatura en lenguas indígenas desde el Estado ha sido... Ha sido dada desde el bilingüismo zapoteco-español. Y una de las cosas que a mí me inquietan mucho es que de repente lo que pasa con los escritores en lenguas indígenas, pues es que se les lee en español. Incluso los hablantes de sus lenguas o los que hablamos variantes cercanas a sus lenguas, pues los leemos en español, ¿no? Entonces, esta parte bilingüe que prácticamente todas las convocatorias de literatura, de creación literaria en lenguas indígenas, pues piden que las obras sean en zapoteco-español en este caso, ¿no? Que tengan siempre la traducción al español. Entonces, de alguna manera, el escritor se ve obligado a traducir su propia obra, ¿no? Y en general la literatura o los escritores, pues escriben su obra y cuando su obra tiene relevancia o cuando su obra trasciende, pues de repente hay gente que los traduce, ¿no? Hay editoriales interesadas en publicarlos y entonces en otros idiomas, entonces pues se busca esas traducciones. Entonces, en cambio, en nuestro caso, a los hablantes de lenguas indígenas, la gente que se dedica a escribir, pues tiene esta doble obligación, ¿no? Tanto de crear en su lengua como de ser su propio traductor. Y pues en este punto también me pregunto, ¿qué tanto se pierde la riqueza de lo que se expresa en la propia lengua al momento de hacer la traducción? De repente, pues de repente siento que el español, en mi caso, no es mi primera lengua, es mi segunda lengua. Entonces, ¿hasta dónde estoy capaz de expresar las cosas que tengo en mi lengua materna, no? En la otra lengua. Y la otra cosa es que pues tampoco tenemos lectores en nuestra lengua. Entonces, pues de repente la literatura en lenguas indígenas se vuelve un poco folclórica, o folcloriza un poco la lengua, y pues de repente se vuelven, no sé, como adornos o, pues sí, piezas que están en los libreros de los funcionarios públicos, de académicos, ¿no? Y también me pregunto, ¿qué tanto se lee a los escritores indígenas en sus comunidades, en sus regiones, no? Son como reflexiones que he tenido de manera personal. Y bueno, la iniciativa de Buenicidad, pues busca un poco llevar este tipo de trabajos, o este tipo de creaciones, ¿no?, a la gente que, en primer lugar, a la gente que pudiera hablar la lengua, pero también, pues las redes sociales abarcan un universo inmenso, entonces, pues llega a gente que uno no se imagina, ¿verdad? Pero bueno, esa es la preocupación que nosotros tenemos, que la literatura en lenguas indígenas también se promueva desde la lengua, ¿no? De repente a mí me, pues me da cierta tristeza cuando, pues los jurados que evalúan a los escritores en lenguas indígenas, pues son personas que no hablan la lengua, ¿no? O que son indígenas, pero no hablan también la lengua escrita. Entonces, se termina valorando en función de qué tan bien logrado está en español y todo eso, ¿no? Entonces, son reflexiones que les comparto. No tengo la respuesta de cómo resolver esto. Y, bueno, con base en eso quiero preguntar, ¿cuáles son las críticas que ustedes han descubierto, ya sean suyas o que otros estudiosos de la obra, de la literatura de Mario Molina o de Javier Castellanos, han descubierto en torno a su creación literaria, en torno a su obra? Bueno, no sé, ¿quieres empezar tú, Pau? Sí, yo estaba pensando en un ejemplo que tú tienes acerca del trabajo de edición en lenguas indígenas, precisamente con el trabajo de castellanos, con una reseña que tú hiciste en una de sus libros, que siento que es algo como interesante, si lo pudiéramos comentar. Y, o sea, bueno, lo que también sigo pensando, como muchas gracias por traer eso, porque es como alguien que se dedica precisamente a hacer como crítica literaria, ¿no? En el idioma, a partir de las versiones en castellano, es algo que nosotros dos también hemos pensado, ¿no? Y es, bueno, por ejemplo, es parte de por qué ahora yo estoy aprendiendo zapoteco del Istmo de Tehuantepec, porque parte de lo que me gustaría que mi trabajo también pudiera hacer en el futuro, es hablar también precisamente desde la creación, en el idioma, ¿no? De los, de los escritores, Diyaza. Pero por mientras, este, sigo pensando como en más acerca de estas críticas. Pamela. Yo creo que en tus comentarios, Rayo, tocas un montón de temas bien importantes. Y, bueno, bueno, en primer lugar, quería agradecerte el trabajo que estás haciendo con Doni Shitsa y todas las personas que participan dentro del colectivo, porque estas sesiones justamente socializan todo el conocimiento que muchas personas han, o más bien todo el trabajo que muchas personas han hecho, desde diferentes trincheras. Por ejemplo, las personas que han trabajado por las propuestas de alfabeto, o la creación del Seu Shitsa, ¿no? Y tu trabajo también, el trabajo de Ana, el trabajo de Irma Pineda, el de Luna Marán, o las lecturas que nosotros estamos compartiendo en este momento. Y, y que por medio de este seminario, pues se puede, se puede, se puede compartir, ¿no? Y ya no solo se queda ahí en un, en un documento, pues escrito, que quién sabe si alguien va a ir a, a leer, ¿no? Entonces mejor así lo, lo, lo compartimos, y todas las personas que quieran participar también hacen sus comentarios. Y yo creo que es un trabajo muy, muy importante porque lo decía Irma Pineda al final de su sesión, que es, era muy importante generar prestigio para las lenguas, ¿no? Porque va de la mano el prestigio que se construye en las lenguas y la, y también la conservación y la proliferación de los hablantes, ¿no? Porque justamente, pues, la, la discriminación y el desprestigio es lo que han hecho que las personas dejemos, bueno, las personas dejen de hablar y que los que no hablamos dejemos de aprender. Y, y bueno, pues ahora nosotros aprendemos y, y entonces las personas que, los niños pueden también aprender, que era algo que también decía Ana en la, en la sesión que nos compartió la, la vez pasada, ¿no? Entonces creo que en ese sentido, esta, esta, esta pregunta que tú te hacías sobre, sobre si es importante o, o si solo se vuelve un, un acto, más vinculado a la folclorización, la, la producción y la edición de literaturas en lenguas indígenas, yo también me lo he preguntado muchas veces, porque yo también leo solo en español, ¿no? Y de pronto ubico las palabras y digo, ah, bueno, pues en Shitsa se dice, y aquí se dice, y entonces así voy haciendo como conexiones con el, con el poquito, eh, Tizashitsa que conozco, pero leo en español, ¿no? Y escribo las críticas o reseñas que hago en español, y, y sé que me estoy perdiendo de, de la mitad, ¿no? Pero, eh, la pregunta es, bueno, entonces, ¿cuál es la intención de estas publicaciones? Y hay, hay varios críticos que, eh, bueno, no varios críticos, pero uno que otro crítico que ha hablado sobre, sobre la, sobre las ediciones, ¿no? Y, 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 pues puede ser que, que no, que no se lea, pero gana, pero tiene un espacio, gana un espacio dentro de, dentro del mundo, dentro del mundo occidentado o del circuito de los libros escritos solamente en español. Y eso también significa, eh, una presencia y una, y una resistencia, ¿no? Y es muestra de, es, es una forma de decir, aquí estoy, ¿no? Y, y el problema de todo esto es que, yo, eh, es que en, en, en la difusión, promoción y creación de las literaturas indígenas se tiene que estar peleando constantemente en muchas trincheras, ¿no? O sea, en el, en el trabajo de la creación, en el trabajo de la promoción, en el trabajo de la alfabetización, ¿no? Y todo se tiene que estar haciendo al mismo tiempo. Entonces es, es un trabajo monumental, eh, y, y, pues que tampoco se puede dejar de hacer, ¿no? Entonces, eh, yo, yo creo que, que pues, pues sí, habrá para, eh, tendrá funciones quizás, eh, como meramente, o habrá quienes lo reciban nada más como un acto de folclorización, pero creo que también hay muchas personas que pensamos que es un acto también de resistencia, simbólico y también, y también importante, ¿no? Que, eh, yo estaba pensando hace, hace no, no mucho porque, pues estoy ya casi terminando la tesis y una de las últimas, de las últimas reflexiones que estaba haciendo tiene que ver con, con cómo funciona, pues, todo el libro como, como un acto de, de, de lectura. O sea, el mismo, ah, el mismo libro como dispositivo dice algo, aunque no se pueda leer, por, por ejemplo, ¿no? Yo que soy lectora únicamente en español, el hecho de que no pueda leer también está haciendo evidente que la que no tiene la capacidad de entrar al texto soy yo, ¿no? Y entonces que ahí hay una otra persona que tiene otra visión y que la que tiene una incapacidad es, pues, pues, pues soy yo, ¿no? Y entonces a mí me toca intentar, ¿no? Entender o entrar en un proceso de empatía con esa otra edad que se manifiesta dentro del, dentro del dispositivo, ¿no? Entonces, pues, pues creo que, pues que a pesar de todo, ya después de haberlo pensado mucho y de haberme hecho también muchos cuestionamientos como ustedes, pienso, pues sí, o sea, que, que se siga, que se siga escribiendo y que se siga produciendo y que se siga difundiendo, y por lo mientras, pues a nosotros, por ejemplo, nos toca seguir aprendiendo, nos toca seguir difundiendo y nos toca seguir, pues así, con la batuta para, para conservar nuestras lenguas y nuestras culturas. Entonces, esos son mis comentarios. ¿No tienes dado el micrófono, Rayo? Disculpen, se me, se me olvidó, me emocioné tanto que se me olvidó activar el micrófono. Muchas gracias por su, por sus respuestas. Igual, pues, son creo que reflexiones que hay que ir, pues, trabajando, ¿no? Para poder darle también un giro a todo, a todo eso que estamos haciendo, ¿no? Desde luego, pues, es muy importante, también desde luego que, como decía, lo que nos decía Irma hace unas semanas, ¿no? Lo que decía Pame, la promoción de las lenguas, pues, genera este prestigio, genera este, o sea, Ana usaba un término que ahorita no recuerdo, este, ¿no? De, de, de este, pues, de este darle, darle relevancia a nuestra lengua, ¿no? Entonces, toda esta promoción que se está haciendo también genera esa parte, ¿no? Ayuda a la revaloración de, de lo que somos, de lo que hablamos, ¿no? De lo que tenemos, entonces, este, pues, yo no estoy peleado con la literatura en lenguas indígenas, o sea, es una reflexión, ¿no? Es una actitud que me nace y, pues, también creo que nos puede, o sea, encontrar las respuestas nos puede llevar también a, a, a seguir haciendo más cosas, ¿no? Y, bueno, no sé si, Ana, tienes más comentarios, más preguntas o, ¿qué tú quieres, este, decir algo? Yo, no, no quería decir algo antes, después de haberte escuchado Pame, después de haberte escuchado Rayo, de cómo también escribir en, en lenguas indígenas, aunque quizá no vayan a ser leídas ahora por aquellos de nosotros que nos estamos acercando a ellas. Las vamos a leer en castellano, pero es una apuesta para el futuro, en que sí se vayan a leer en, 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 en las variantes en las que están escritas, ¿no? Eh, porque estos, estos, estos textos los conservamos, ¿no? En nuestras casas y también nosotros mismos los transitamos con otros, ¿no? Nosotros se los repartimos a otros. Y entonces ahora a lo mejor solo tenemos, como tú dices, Pame, la capacidad o las herramientas suficientes para accesarlas a través del castellano. Pero en un futuro no, ¿no? Y, 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 y precisamente el trabajo del, de, de preservar una lengua que es intergeneracional, a eso le apuesta, ¿no? Eh, a, a, a que, a que quizá yo no, pero espero que mis hijos sí crezcan hablando y, 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 y ojalá leyendo también el zapoteco, ¿no? Eh, y entonces ese primer acercamiento que tengan con estos poetas en, 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 en Diyazá, ¿no? ¿No? Puede ser realmente bilingüe, ¿no? O sea, que puedan sostener ambas al mismo tiempo, ¿no? Eh, en el bilingüismo, ¿no? Y Ana también nos habló de todos los beneficios del bilingüismo, ¿no? Entonces, creo que cada vez hay más propuestas, ¿no? Viniendo pues de yo que he estado estudiando, ¿no? En los últimos años en Estados Unidos, o sea, yo veo a varios programas que están apostándole a dar clases en diferentes idiomas, ¿no? También dentro de la academia, que es problemático, como siempre, ¿no? Pero va a lo que tú remarcaste, Pamela, ¿no? Aquello del prestigio, aquello de cómo vamos creando para que se haga más, ¿no? Sí, porque, bueno, si me permiten hacer una intervención, por ejemplo, yo recuerdo mucho esta otra plataforma que existió que se llama Zapotecos del Mundo, o se llamaba Zapotecos del Mundo. Y la verdad es que para mí fue muy importante, por ejemplo, ¿no? Porque yo en la licenciatura estudié literatura también, pero mi trabajo con el que me titulé no tenía nada que ver con el Zapoteco, ¿no? Entonces, en esos años yo me acuerdo que empecé a intercambiar con muchas personas que estaban en esa plataforma, ¿no? Y que ahora están haciendo trabajos también de investigación, por ejemplo, Beatriz Cruz, que trabaja con títulos primordiales, ¿no? Y con Alejandra Aquino también intercambié en esa plataforma, ¿no? Y entonces, entre las búsquedas y entre esos intercambios, fue que también para mí fue también una suerte de revelación y de reconexión. Y yo dije, bueno, pues, claro que se pueden hacer estos, o sea, podemos no solo estudiar la lengua, sino también podemos hacer trabajos y podemos, no sé, ir por otros caminos, ¿no? Y reconectar por diferentes vías. Entonces, pues, todos estos trabajos son muy, muy, muy valiosos. Sí, creo que me parece que los tres han tocado como que bastantes puntos y que todos estos puntos convergen, ¿no? Yo desde el lado como lingüístico, a veces le pregunto a mis paisanos, ¿no? Si en algún momento, o si estuviéramos en alguna época y el zapoteco de Yalala hubiera muerto, ¿qué vamos a hacer? Y lo único que tenemos son los textos de Mario. Seguramente nos agarraríamos de los textos de Mario para sacar vocabulario, para sacar algunas cosas. Por supuesto que este tipo de corpus literarios, pues, tienen ciertas, están acomodados de alguna manera, ¿no? Son un tipo diferente de habla, en especial el habla de Mario, a mí se me asemeja muchísimo a cómo hablaban mis abuelos, ¿no? La narrativa que él usa. Entonces, claro que es un habla diferente al habla cotidiana o cómo usamos la lengua en espacios cotidianos nuestros. Pero siento que todos estos trabajos que se están haciendo, desde escribir, desde las lenguas indígenas, en formatos bilingües, el trabajo también que ustedes están haciendo en estudiar estas literaturas. Y justamente con lo que mencionaba Irma Pineda, de que hay que crearles este prestigio, o sea, todo eso abona a, pues, darles el prestigio y también decirle a los hablantes, ¿no? Porque es donde más ha pegado, en los hablantes es donde más ha pegado esto de que las lenguas no tienen ningún valor, ¿no? Y, bueno, cuál es el valor que le están atribuyendo a las lenguas, ¿no? Y que no vale como, y que no es necesario como transmitirlo a los hijos, ¿no? Pero creo que todo esto, o sea, todo el trabajo que está haciendo tanto Rayo, que están haciendo tanto ustedes, la gente que está escribiendo, todo esto abona justamente a crearle el prestigio y también para redefinir como la nueva era de las, bueno, la era que tenemos que construir para las lenguas, las lenguas indígenas, ¿no? Y, como decía Rayo, y creo que Pamela, tú también en algún momento me escribiste preguntándome, bueno, ¿la gente lee la obra de Mario? Bueno, justamente tenemos un problema, ¿no? Y justamente ustedes se han enfrentado a eso de que es muy difícil acceder a estos materiales, ¿no? Y seguramente están almacenados algunos ejemplares en algunas bodegas, seguramente están perdidos por ahí o en las librerías de algunos escritores, o políticos, yo que sé, ¿no? Pero justamente como que las obras tardan en llegar, y si llegan, no hay como otros Marios, no hay como otros Javier Castellanos, que estén dando los cursos de alfabetización, que estén haciendo el trabajo de lectura, o sea, como decían, este es un trabajo gigantesco, y no, o sea, a veces quisiéramos quizá estar dando cursos de lengua, cursos de escritura, cursos de lectura, pero es un trabajo que tenemos que hacer todos, ¿no? Y que desde donde estamos tenemos que tratar de también apostarle como a eso, y bueno, en eso como que quería resumir y, bueno, juntar todo lo que ustedes han dicho y que me parecen puntos súper importantes y necesarios, y que todo esto es abona, ¿no? Para crearles el prestigio que necesitamos o redefinir el rumbo de las lenguas. Gracias.